que fueron dinamitando en algunas etapas. A medida que vayamos ingresando a este túnel de fondo, va a ir apareciendo el dique embalse de potrerillos que tanto vengo mencionando. Ahora sí, se lo tenemos a nuestra derecha. El nombre de potrerillos se debe a que en el año 1818, pero en las armonías, a este lugar, existió el combate de potrerillos. Y también porque donde hoy hay agua, antes, había una pequeña población donde el mayor aceptado se llamaba Juan Amaro Ocampo y se dedicaba a la cría de potrerillos. Por ambos acontecimientos, eligen del nombre. Si bien el proyecto estuvo listo en la década del 90, como recién lo mencioné, su primer llenado se pudo realizar un tren.